Eh, Yareli, ¿quién cumpleaños? No lo sé, fue Odin, cállese, fue Odin, Odin cumpleaños hoy, así que, ya tú sabes, para todos los que cumplen años, el día de hoy, no, 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 el día de hoy, bueno, el día de hoy, o incluso el mes de hoy, se les, se les, se les canta el feliz cumpleaños de la siguiente forma. Y vamos a iniciar con esta canción, especialmente para toda la gente que cumpleaños y el día de hoy. ¡Yuna, Yoyo! ¡Yuna! ¡Huepito! ¡El Dave! ¡A Wilson! ¡Vale, todos juntos! ¡Súbale! ¡Deseándole las mañanitas! ¡Que cantaba el Rey David! ¡Aquí! ¡A todos los quinceañeros! ¡Pasando al licenciado a bailar con el quinceañero! ¡Se las cantamos aquí! ¡Aquí! ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Mira! ¡Que ya apareció! ¡Y las palmas arriba! ¡Venga! ¡Las palmas arriba! ¡Los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Se metió! ¡Porque es un más malo regaño! ¡Con mamen! ¡Con mamen! ¡Con mamen! ¡Con mamen! ¡La luna ya se metió! ¡Solo! ¡No, no! ¡Estas son las mañanitas! ¡Venle con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Feliz edad al cumpleañero! ¡Se las cantan! ¡Perdón, Jesús! ¡Que viva rock! ¡Que viva rock! ¡Que viva rock! ¡A Wilson! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Gracias, bro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joni Torres! ¡Muchas gracias por tu sesión Brian! ¡Felicidades a los cumpleaños del mes de hoy! ¡Agozo! ¡Al infinito y más allá! ¡Mira! ¡Que ya me atendió! Los pajarillos cantan La luna ya se metió Y se metió Porque si un mamá lo regañó Como a mi tía La luna ya se metió ¡Ya va a seguir a Pachamón! ¡A Wilson! ¡Muchas felicidades a aquel cumpleañero O cumpleañera que tú Que sus Que valga la redundancia Cumpleaños del mes de Hoy, agosto Estamos agosto ¡Muchas felicidades a aquel cumpleaños!